De familia relacionada con el ambiente musical, el padre de ellas era cantador aficionado. En 1965 las hermanas Muñoz se trasladaron, por motivos laborales paternos, a Argentina, donde empezaron a cantar en fiestas de la comunidad española. Allí entraron en contacto con la música norteamericana, desde el rock de Jimi Hendrix hasta el jazz de George Benson, sin obviar a los artistas musicales sudamericanos como el argentino Sandro o el brasileño Caetano Veloso. Regresaron a España en 1970, concretamente a un tablao de Toledo perteneciente a un tío suyo, y en donde Carmela iba a interesarse seriamente por el arte musical. Una vez trasladadas definitivamente a Madrid, Carmela empezó a buscar actuaciones en algún tablao para ayudar en la economía familiar, ya que su padre tuvo que regresar otra vez a Argentina. Después de haber sido rechazada en los tablaos las cuevas de Nemesio y Arco de Cuchilleros, lugares donde no fue admitida por ser rubia, y por tanto ser extraño en una gitana de cara a los turistas, consiguió mejor suerte en los canasteros, a donde llegó con el pelo teñido y acompañada por su hermana Tina. El tablao era de Manolo Caracol, quien las contrató al instante. Fueron haciéndose famosas en el ambiente musical, y poco después fueron contratadas por la tantaora Lola Flores para su tablao Caripén. Sería en este lugar donde se dejarían caer el productor José Luis de Carlos y el compositor Felipe Campuzano, atraídos por la interpretación vocal al unísono que hacían Carmela y Tina en sus actuaciones. Ambos ficharon a las hermanas Muñoz para CBS, y para ello hubo que buscarles un nombre artístico, el cual sería, las grecas. El motivo era que la gente hablaba de ellas como, las niñas que cantan en griego. En referencia a la manera que las hermanas Muñoz interpretaban la canción, Sagapó, una versión de la canción griega pi epsilon ro yota fir o omicron y alfa mi epsilon gamma lambda y epsilon kappa yota alfa mi omicron y epsilon perifrona me glikiamu, riete de mi, cariño.